El exdirector del CIES, Miguel Orozco, afirma que en el país hay una alta incidencia del COVID-19 y que está mucho más allá de la primera y segunda etapa y que es necesaria la información. Estamos ante la necesidad de empezar a hablar claro, de empezar a tomar medidas. Me parece que en este caso el Ministerio de Salud lo está haciendo ya por las noticias que se escuchan, pero ¿será tarde? ¿será todavía tiempo? Me parece que faltan algunos elementos de esa respuesta, como es la información. Repito, sin información la gente no va a reaccionar, no va a tomar medidas. Hay muchos que evaden por aquella evasión que hace la gente de aquello que pueda significar peligro para su vida. Es muy la negación, la evasión. Mientras no se den esas noticias de manera firme, responsable, va a haber mucha gente que se va a negar a tomar las medidas de precaución del caso. Orozco brindó recomendaciones a la población que sospeche que tiene el COVID-19. Lo primero que todo, calma. Esto no es un asunto de condena. No estamos condenados a padecer el COVID-19 si nos protegemos. Si nos hemos protegido y aún así estoy enfermo, debo recurrir a quien sabe tratar estas cosas, que es el médico. Puede ser mi médico de familia, vayan recontactándolo, citas privadas, citas de lo que sea. Entonces ahí podemos encontrar la respuesta para nuestra situación. De repente es algo sencillo, de repente es algo que puede salir. He tenido muchos informes de gente que están con gripe, pero que están muy asustadas. Aún no se puede morir del miedo a morirse. Entonces no saltemos a la primera pensando que es COVID. Pensemos en que debemos de recurrir al médico. Si quieren pueden recurrir al puesto de salud, al centro de salud, para que reciban la atención debida. Mi recomendación, no vayan a caer en el temor, en el terror que nos desmoviliza y no nos deja pensar. Noticias 12, Darlene Tellez.